He compreendido que mi amor no te interesa He compreendido que mi amor no te hace falta Muchos amores te consuelan en mi ausencia Pues ya no quiero amores falsos de una ingrata Pues ya no quiero amores falsos de una ingrata Lleno más jugando con tu suerte Que algún día me llegará la muerte Y arrepentida dirás no me abandones Besos ni flores harán que te perdone Y arrepentida dirás no me abandones Solo llorando vivirás eternamente Si no más jugando con tu suerte Que algún día me llegará la muerte Y arrepentida dirás no me abandones Besos ni flores harán que te perdone Besos ni flores harán que te perdone Y arrepentida dirás no me abandones Solo llorando vivirás eternamente